Shakira triunfa en Sevilla durante los Latin Grammys 2023. La cantante colombiana se consagró como la reina de la noche, siendo una de las artistas en llevarse más galardones. En sus manos quedó el codiciado premio a Mejor Canción Pop, junto con el DJ argentino Bizarrap, por su tema Shakira Music Sessions número 53, canción con la cual desahogó toda su ira contra su expareja Gerard Piqué, y que interpretó durante la gala mostrando sus increíbles pasos de baile y animando la noche. Buenas noches Sevilla, gracias, quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos con quienes he tenido el placer de trabajar y aprender cosas. Gracias por tan buenos momentos, dijo la cantante tras recibir el premio. La intérprete de Waka Waka también se llevó el reconocimiento a Mejor Canción del Año y a Mejor Fusión Interpretación Urbana por su colaboración con Karol G en su canción TQG. Yo quiero dedicar a mis hijos, Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Pero Shakira no solo estremeció al público con sus palabras de agradecimiento, sino también con su presentación durante la gala. La barranquillera se subió al escenario para cantar acróstico. Lo que nadie esperaba era que sus hijos se robaran el protagonismo al acompañarla durante la canción. Y aunque los pequeños no se subieron a la tarima, grabaron su parte en un video que se proyectó durante la actuación de su madre. Una interpretación emotiva acompañada de tambores y un piano que conmovió a todo el público. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.